La candidata socialista al Congreso, María José Lenferdin, acusó al Gobierno de Rajoy de haber delapidado la hucha de las pensiones y de haber condenado a los pensionistas a la pérdida de poder adquisitivo con la reforma del Sistema Público de Pensiones aprobada en 2013. Este 2023, el aumento de las pensiones ha supuesto un 8,5%, la subida más alta de toda la historia, que ha beneficiado a cerca de 10.000 pensionistas en nuestra ciudad y a más de 10 millones de ciudadanos en todo el país. Lenferdin ha puesto en valor las medidas del actual Gobierno Socialista con la revalorización de las pensiones o la subida de las mínimas y no contributivas. Pongo un ejemplo, un pensionista que cobraba 1.090 euros al mes cuando llegó el PSOE, con el Gobierno del Partido Socialista cobra hoy 1.367 euros al mes. De haberse mantenido el sistema del PP, cobraría 1.104 euros, es decir, la cifra de 3.681 euros menos al año. Asimismo, ha destacado que el Partido Popular ha votado en contra de todas las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Sánchez en materia de pensiones. Un Gobierno del PPVox supondría un auténtico riesgo para el mantenimiento del sistema de pensiones. Si hay un Gobierno del bloque Feijoa-Bascal, no solo se volverá al sistema de empobrecimiento de los pensionistas año tras año, que además el propio sistema correría peligro. Por otro lado, María José Lenferdin vaticina que con una coalición PPVox, los pensionistas del futuro no tienen garantizado una pensión. Nuestro compromiso para la próxima legislatura es seguir subiendo las pensiones, como mínimo lo que se encarezca la vida, y blindar legalmente la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo para siempre para los pensionistas, de hoy y de mañana. La Socialista ha pedido el voto para el PSOE en las próximas elecciones. Un voto, ha dicho, clavo y decisivo. La Socialista ha pedido el voto para el PSOE en la